Tras un trabajo de inteligencia, agentes de la Oficina de Inteligencia de la Policía Nacional en coordinación con efectivos de la de Pandro y del 105 lograron decomisar más de 13 kilos de pasta básica de cocaína de alta pureza, valorizados en cerca de 20.000 nuevos soles. Los primeros intervenidos fueron identificados como Rommel Paredes Noriega de 33, Cecilio Icomena Tamayo de 33 y Gunter Satalaya Masifuen de 42 años, quienes trasladaban la droga a bordo de un mototaxi color rojo marca itálica sin placa de rodaje, donde Gunter Satalaya Masifuen al parecer era el dueño de la mercadería. La inteligencia constantemente está haciendo trabajos de cómo es su labor y se trabaja coordinadamente como debe ser la policía, tanto personal civil como uniformado. La intervención se realizó por la avenida La Marina con apoyo de los efectivos de los halcones. Los tres sujetos habían recogido los primeros cuatro kilos de drogas del puerto Henry y lo trasladaron en dicho vehículo para luego ser repartido en varios sectores de la ciudad. Además incautaron un televisor LCD de 52 pulgadas y un equipo de sonido. En la vivienda se encontraban también la señora Milagros Mestanza Ramírez de 30 años, conviviente de Gunter Satalaya. Posteriormente las personas intervenidas fueron puestas a disposición del Departamento Antidrogas para las diligencias de ley.